hola a todos en este vídeo les voy a contar cómo mejorar el flujo de calor en los fluidos sin aumentar el gradiente de temperatura físicos de la república checa han demostrado que el calor fluye de manera más eficiente a través de un fluido cuando el gradiente de temperatura del fluido oscila con el tiempo el descubrimiento de la isla en la universidad de chavles y sus colegas podría ayudar a los científicos del clima a comprender mejor el flujo de calor a través de la atmósfera de la tierra y también puede conducir a mejores diseños de intercambiadores de calor desde las corrientes oceánicas de marea hasta el bombeo de sangre a través de nuestras venas muchos procesos en la naturaleza se ven afectados por flujos turbulentos que son impulsados por fuerzas que oscilan periódicamente sin embargo estos flujos no han sido estudiados en la misma medida que los impulsados por fuerzas continuas ahora el equipo de trip ha examinado un ejemplo simple de un flujo oscilante mediante un experimento desarrollado por primera vez por el físico británico lord riley en 1916 en su experimento riley instaló una celda cerrada llena de líquido y luego estableció un gradiente de temperatura a través del fluido calentando una placa en la parte inferior de la celda mientras enfriaba otra placa en la parte superior con el tiempo observó que el fluido sube y baja en columnas alternas un patrón que ahora se conoce como el patrón de convección de rayler bernard esto lleva a una mejora de la eficiencia por ejemplo en un análisis teórico realizado en 2020 los físicos dirigidos por detlef los de la universidad de tuente en los países bajos examinaron una versión más compleja de esta configuración donde se hace que el gradiente de temperatura del fluido oscile periódicamente sorprendentemente sus simulaciones predijeron que esta oscilación aumentaría la eficiencia de la transferencia de calor entre las placas debido a los cambios en los patrones de flujo de la convección de rayler bernard en su estudio el equipo probó esta predicción haciendo un experimento con una celda cilíndrica de gas helio que enfriaron a sólo 6 kelvin para establecer un gradiente de temperatura oscilante variaron periódicamente la temperatura de la placa inferior de la celda a lo largo del tiempo examinaron diferentes frecuencias de oscilación en el rango de 0.006 a 0.2 hercios al construir las placas con cobre que es particularmente sensible a los cambios de temperatura también podrían inducir amplitudes de oscilación de hasta 0.4 kelvin al colocar sensores de temperatura en toda la celda los investigadores examinaron los patrones de convección de rayler bernard que se desarrollaron en el interior tal como predijo el estudio de 2020 descubrieron que la oscilación de la temperatura de la placa inferior aumentaba la eficiencia de la transferencia de calor hasta en un 20 por ciento esta mejora se produjo porque las ondas térmicas pudieron propagarse a través del gas helio prácticamente sin atenuación todos estos resultados también nos llevan a ser aplicados a modelos climáticos el descubrimiento podría tener amplias implicaciones para nuestra comprensión de la transferencia de calor en muchos sistemas naturales entre los más importantes está el intercambio de calor entre la superficie de la tierra cuya temperatura oscila a lo largo del día y el espacio exterior donde las temperaturas se ubican en sólo 2.7 kelvin tener en cuenta este gradiente de temperatura oscilante podría ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo fluye el calor a través de la atmósfera mejorando la precisión de los modelos climáticos existentes y potencialmente mejorando nuestra comprensión de otras atmósferas planetarias en otros lugares los resultados podrían informar diseños para intercambiadores de calor más eficientes que son componentes vitales de los sistemas de calefacción y refrigeración en muchas aplicaciones de ingeniería eso es todo por el vídeo de hoy no te olvides de suscribirte darle like y revisar también la publicación que está en la parte inferior en la descripción del vídeo gracias